Interrumpimos la programación para un comunicado de último momento. Por primera vez en la historia de las golosinas científicos espaciales de Felfort, lanzaron un cargamento de chocolate al espacio exterior. El resultado, un exquisito chocolate aireado, decorado con chocolate blanco y chocolate semidulce. Las micro burbujas de aire lo hacen suave y tentador. Espacial Ford es la verdadera experiencia del chocolate aireado. Fin de la transmisión. Si es chocolate, es Felfort.